Este tema comienza con ese gran cuerpo que nos acoge a todos, llamado Planeta Tierra. Reutilizar es una cultura que moviliza la economía de las pequeñas empresas. Comenzamos primero rechazando los plásticos dentro de la oficina. ¿Qué dice nuestro cuerpo? Lo más importante no es que me hable a mí, lo más importante es que le hable a ella. Como esa relación inicial que tuvimos con mamá o papá, determina nuestra relación con la pareja. A la pareja siempre le reclamamos lo que no pudimos resolver allí. Una danza para relacionarnos mejor con nuestro cuerpo. El hacer conciencia de cada movimiento, esa es la parte terapéutica de la danza. Ser humano, todos los sábados a las 11 de la noche. Por Teleandillas, eres tú.